Si tienes un crédito en VR en estos momentos, sal corriendo a cambiarlo a pesos. No sabes la cantidad de millones que estás perdiendo. Acompáñame a ver el siguiente video. Mi nombre es Santiago Castiblanco, profesional en administración de empresas y especialista en gerencia estratégica de marketing. Cuando les digo que salgan corriendo es porque la VR va sujeta a la inflación y la inflación ahorita está por las nubes. Entonces, si antes pagaban dos y tres veces la casa, ahorita la van a resultar pagando entre tres y cuatro veces. No es para nada rentable. Indíquenle a su entidad que ustedes quieren pasarse a pesos y si les niegan la solicitud, pues fácil, hacen compra de vivienda con otra entidad y se cambian automáticamente, incluso con mejor tasa de interés. Pero el objetivo de este video es enseñarles cómo se pueden ahorrar cantidad de millones de pesos, únicamente aumentando un poquito la cuota mensual y disminuyendo el plazo del crédito. Me explico. Ustedes tienen un crédito que normalmente está entre 15 a 20 años. Pongámoslo a 20 años. Entonces, son 20 años donde ustedes van a pagar intereses. Por ahí una persona que se postuló a la presidencia dijo, qué delicia es que una persona me paga intereses durante 15, 20 y 30 años. Y tiene razón. Todas las personas van y trabajan duro y se dedican toda la vida a pagar interés tras interés tras interés. Sin embargo, yo vengo aquí a ayudarles. Entonces, si ustedes tienen el crédito a 20 años y ustedes dicen, hombre, yo cuando saqué el crédito me he ganado un millón. Ahorita me gano un millón doscientos. De pronto le puedo meter cien mil pesos más a la cuota. Entonces, si mi cuota está en cuatrocientos, la puedo dejar en quinientos o quinientos cincuenta mil pesos. Entonces, con esos cien o ciento cincuenta mil pesos que le subo a la cuota, prácticamente puedo reducir tres, cuatro, hasta cinco años. Entonces, mi crédito ya no estará a 20 años, sino a 15. Y se imaginan la cantidad de millones que se ahorran en estos cinco millones, en estos cinco años, qué pena que no van a pagar. Realmente es un truco con el que uno puede jugar con las entidades financieras. Ahora, ¿es difícil hacer eso? Es realmente sencillo. Yo les ofrezco una solicitud que yo mismo se las hago, se las entrego para que ustedes se las lleven al banco y elijan qué plazo o qué tanto quieren disminuir o qué tanto están dispuestos a aumentar a su cuota. Realmente el beneficio es exageradamente alto y el costo de esta solicitud es mínima. Aquí les dejo la línea en toda Colombia. Atendemos vía telefónica o también llamadas de WhatsApp. Recuerden que también ayudamos, en base a las leyes colombianas, a eliminar reportes negativos de data crédito, prescripción de deudas, caducidad del dato, suplantación, cualquier problema que tengan con data crédito o con TransUnion, nosotros también le podemos ayudar. Entonces, dicho esto, me cambio de VR a pesos, me estoy ahorrando cualquier cantidad de dinero. Y no estamos hablando de un millón, dos millones, diez millones, sino de veinte millones para arriba, dependiendo también cuánto les falte por cancelar en el crédito. ¿Sí? Y lo otro es que hacen disminución del plazo, se ahorran muchos años y aparte van a resultar pagando menos intereses. Sé que este video es de gran utilidad y háganlo en estos momentos. Si hay un momento para que ustedes hagan este proceso es ahora, ya que ahorita están pagando muchísimo intereses y ustedes mismos lo pueden comprobar. Si no me creen, tomen su extracto y miren cuánto es la deuda total. Se darán cuenta que si les prestaron cien millones y llevan pagando durante cinco años, ahorita pueden incluso deber más de cien millones. Y la gente dice, ¿pero por qué? Y es claro, es que la VR que le prestaron hace cinco años no es la misma de hoy. Ahorita vale más, por ende, deben más. ¿Cierto? Y la otra, pues realmente, si ustedes quieren seguir dejando el crédito así, deben programarse, soliciten un plan de pagos, hagan ustedes las cuentas, incluso ni tienen que sumar porque en el final les da el total y se darán cuenta que si les prestaron cien millones, van a pagar casi cuatrocientos. No dejen que esto suceda. Un gusto haberles ayudado. No olviden suscribirse, darle like y nos vemos en un nuevo video. Chao, chao.